les voy a platicar cuatro mitos que existe dentro de la penoplasia la primera ya se las enseñe que es existe la penoplasia es una técnica que tiene 35 años en evolución que nace en europa en países como alemania austria e italia punto número 2 punto número 2 es que se pierde el resultado si efectivamente se pierde cuando no tienes la preparación adecuada cuando no se tienen los conocimientos y no se lleva a cabo la cirugía como debe de ser punto número 3 la cirugía no se realiza en pacientes obesos efectivamente la cirugía no se realizaba en pacientes obesos es muy importante saber que esta cirugía tuvo que sufrir cambios para poder ser la adaptable a lo que es el paciente hispano latino centro y sudamericano incluso el norteamericano ahí nace una técnica que se llama penoplasia baser y penoplasia body type que es una es una técnica registrada por mí chequen mi vídeo síndrome de pena enterrado en youtube en doctor miguel ángel llevara una cirugía revolucionaria que era un mito y que este es el único lugar del mundo donde está llevando a cabo y el último punto el gland de la cabeza que el gland es el segundo punto más importante para una relación íntima placentera en este caso el gland de muchas veces dicen es que no es posible no puede aumentar pues fíjense que si hay un relleno especial el único relleno que hay en el mundo cada una de estas jeringas de un mililitro nos permite una expansión de 5% cuatro mitos de fenoplasia que seguramente no sabían y cuatro razones por las cuales ustedes deben estar llamando y buscando una consulta porque no